¡Sellamos una alianza con las Naciones Unidas para la formación de líderes de gobiernos locales en Latinoamérica a través de la red global CIFAL. Con este trabajo conjunto nuestra universidad y ONU UNITAR han creado el Centro CIFAL Miami UTPL con el que se realizarán capacitaciones para funcionarios y líderes de gobiernos locales que promuevan la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina. El lanzamiento oficial del Centro CIFAL Miami UTPL se realizó en el marco de la Conferencia de Alcaldes 2018, que se llevó a cabo en Florida del 10 al 14 de junio. Con el apoyo de la Universidad Internacional de Florida y el Gobierno del Condado de Miami-Dade, alcaldes, concejales y expertos en temas de gobernabilidad local de América Latina y el Caribe fueron testigos de la firma del convenio entre la UTPL y el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones UNITAR, que busca generar oportunidades y espacios de aprendizaje para lograr sostenibilidad en ciudades y comunidades. La Naciones Unidas está gustosa de trabajar con una universidad como la UTPL, además con una cosa poco común que es una universidad de Latinoamérica que busca desarrollar esto desde Miami con el espíritu de tener un proyecto de alcance latinoamericano. El Centro CIFAL Miami UTPL permitirá la formación de actores locales que resuelvan problemas reales de la sociedad en América Latina, con tutorías de docentes e investigadores de nuestra universidad y funcionarios de la ONU, bajo una modalidad de estudios presencial y online. El rector de nuestra universidad, José Barbosa Corbacho, recibió formalmente la bandera de la ONU de manos de Alexis Mejía, director ejecutivo de ONU UNITAR, con lo que se fortaleció finalmente la relación de cooperación interinstitucional. Durante la Conferencia de Alcaldes 2018, la UTPL tuvo un papel protagónico. Nuestras autoridades y representantes de la ONU dictaron una conferencia denominada Desafíos de la Educación para el Desarrollo de Gobiernos Locales Sostenibles. Durante este panel, se dieron a conocer los beneficios del convenio firmado entre ambas instituciones para la fundación del Centro CIFAL Miami UTPL, que busca alcanzar la sostenibilidad esperada en gobiernos locales. Con esto queremos contribuir fundamentalmente al desarrollo sostenible, desarrollo económico y la inclusión, pero no solo para Miami, sino que Miami es capital de Latinoamérica. Así que yo creo que toda esa influencia tenemos que aprovecharla para poder llevar formación en estos ámbitos a Latinoamérica y también a otros lugares. La UTPL es una universidad que está logrando un círculo virtuoso, con el que se puede medir el impacto de las acciones desarrolladas en una comunidad. Los objetivos de desarrollo sostenible nos mueven, ¿y a ti?